Debido al ingreso del Frente Frente número 30, que trae las fuertes ráfagas de viento a la mayor parte de la entidad, esperamos algunas ráfagas que pueden superar los 95 kilómetros por hora en la zona de Parral. En la zona de Jiménez pueden superar los 75 kilómetros por hora, mientras que lo que es Delicias, Meoqui y Losales pueden superar los 85 kilómetros por hora. Esto significa que tenemos algunas turbaneras en el tramo que va de Jiménez hacia Parral y también desde Delicias hasta Jiménez. ¿Recomendaciones en la población? Bueno, se recomienda no estar junto a árboles espectaculares o barras que pudiesen caerse. También no circular al momento de las turbaneras en los ambos carreteros.